antes de pasar a lo que pasa en las redes que voy para allá con el segmento a ver lo que ha publicado la gente escuché que milka la más dura no milka la que era la dura ahora de que va de nuevo al ataque que usted tiene información sobre eso yo estaba hablando con ella ahorita mi querida mi querida milka ella acabó de lanzar ese vídeo nuevo de su música que se llama lírica como se llama lírica la canción sí pero el cuché ritmo muy bueno me gustó lírica claro arroche deja buscarlo porque yo tenía entendido que se llamaba como talquiri 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 urbano talquiri urbano tú sabes que talquiri es un restaurante chino que tiene eso no es lo que yo le voy a reclamar usted trajo la noticia de milka arrancate primero porque yo le hice la introducción y te pasó de ti como es que se llama la canción de la que tú iba a hablar talquiri y cómo fue que usted dijo usted se ríe pero es verdad exactamente gracias pero usted no se le apagó el teléfono fue que tiene el problema tiene el problema porque ese teléfono es una flota de trabajo pero usted siempre tiene problemas con el teléfono no quedamos que usted le iba a arreglar la pantalla yo se la reglé pero ya la tarjeta que tiene el problema en el chat está un foldar un celular ahí está la peligrosa sí sí señor sí ángelo quiere un celular y cómo te lo envío mi niño dónde dónde mijo lisandra lisandra y dónde tú estás lisandra en qué sitio tú estás pero tú lo tienes anotado aquí en esta cable pero yo lo dije pero no está ahí el nombre talquiri sí talquiri talquiri está bien estoy relajando contigo es bromeando pero es de verdad entonces hábleme de milca de milca dígame pues milca acabó de lanzar este vídeo talquiri en su canal de youtube para que toda la plataforma digital era de seguimiento me gustó el movimiento las letras están bastante limpia me gustó no sé quién le ocurrió esa idea de tirar esa espombrita roja de esa escalera que un callejón es un urbano urbano de una vecindad pero me gustó como ya se ve me gustó ese nombre talquiri es de un restaurante chino yo no he visto de los restaurantes chinos esos nombres entonces ya convirtió este ritmo en un ritmo musical ese qué talquiri talquiri que convirtió que cosa en un ritmo musical la letra de retaurant mira ponmelo aquí vamos a torquiar a milca la más dura tiene 1.1 millones de seguidores la canción se llama daiquiri es el nombre de un trago usted sabía de un trago pero también de una bebida de una bebida pero también este vamos a buscar qué significa daiquiri ya pues ya me está llevando daiquiri daiquiri y de ahí un cóctel mira como yo te dije daiquiri un cóctel míalo ahí pero vamos a ver si aparece otra información de daiquiri en wikipedia ah no el daiquiri o daiquiri o daiquiri o daiquiri es un cóctel escarchado de hecho con ron blanco jugo de limón o de lima y azúcar o tequila pero como ok tradicionalmente no incluye decoración o en todo caso un gajo de limón verde ahí está la definición de ese trago que es un daiquiri mírenlo aquí comiado eso ajá ahí está es un frío frío cualquiera entonces sigo aquí estorqueando a milca la más dura ya le di a seguir que no la seguía vamos a ver nada más tiene dos pos si dos pos dos que dos pos vamos a ver un chin y escuché un chin de la canción a ver si se puede poner vamos pues allá me dan copyright si lo dijo ese vuelve loca cuando me ve y se asusta es un tema cuarenta y dos cuarenta y dos cuarenta y dos hoy en el ritmo musical y aquí la alfombra roja una experiencia musical y emocional a ver que más de mis fans estoy feliz de que se unan yo soy como la de y estoy preparada para volar más alto que nunca estén atentos para el lanzamiento de mi nueva canción la más dura que nunca a ver a milca vamos a ver estorqueando a milca estamos aquí mira tiene música no lo puedo dejar a ver a ver sigo estorqueando a milca yo estaba hablando con ella hace un ratito pero ella me dice que ella va a salir a la calle cuando los managers le den la indicación de hacer entrevistas ellos tenemos cierta confianza si ellos te escuchan el tipo de conversación se dan cuenta que cualquier cosa eso es a nivel de confianza déjame buscar a milca yo soy un indiscreto por excelencia voy a la conversación con milca aquí voy aquí va cuando yo me enteré de que ella estaba para la calle yo le escribí y ella me respondió se oye no se desconectó pero se estoy yendo allá no corazón corazón cómo va a estar buenas tardes y tú sabes que eso va pero ahora mismo voy a conectar todo flaco pero no no está conectado hoy sí para hacer prisión lo pongo otra vez ajá ok ya a ver está ya no no póngmelo aquí póngmelo aquí voy lo desconecto lo desconecté lo conecto de nuevo estoy conectando el teléfono de nuevo para conectarlo con ustedes aquí muy flaco ahí dice que estoy conectado no dice que no aquí pues lo cerré desde cero vamos lo cerré y abro de nuevo la aplicación y me conecto de nuevo estoy empezando desde cero flaco aquí perdón la gente vamos si tú lo haces simultáneo conmigo no hacemos nada flaco primero yo aquí y luego que tú estés ready tú le das tú lo punchas ya que rico que rico que rico que rico ah pero fue el wifi que se fue de nuevo el mierda ese como siempre me tiene jato ese modem y vaina todos los días a la misma hora se resetea solo el maldito wifi ese cámbialo pues me tiene jato de verdad bájate pa claro todos los días el jodido wifi ese a la misma hora mira a las 7 en punto él solo ya volvió tienes harto ya haciendo que uno pierda tiempo aquí para la gente cuidado flaco que eso tiene sonido bueno lo cerré aquí y vuelvo y lo abro y déjame decirte que flaco aguante ahí deje que yo le diga que estamos ready aquí milka está en su vaya comentando cuando yo estoy aquí milka está en su mejor momento me dice que en su primeros inicios como su mejor momento pero en su mejor momento en su casa déjame ya chico déjame fluir porque yo conozco a milka de que inició la conozco de la palma está bien déjame decirte que ella está en su mejor comienzo en su mejor momento porque ahora las mujeres urbanas se están empoderando y ya está el momento de ella demostrar quien ingenia con su gran talento con su música aunque la letra que ella casi mente escribe y compone son letras limpias que no han tenido letras fónicas o otro tipo de versión verbal y corporal entonces todas sus canciones son viviencia y realidad y este ritmo que ella actualmente mezcló con el ritmo de la 42 es el ritmo que ahora está de moda y todo el mundo hace un copyright pero hace un sonido pega una canción y hace ese viral y llama la atención del público y de que le gusta consumir la música ya sea buena ya sea mala ¿me entiendes? si te entendí muy bien a ver que me dijo Milka cuando yo le dije que la quería entrevistar hoy eso se me mareó porque eso es mareo a él tú eso es mareo eso si Milka que si tú me mareaste y yo veo que tú le diste la primera entrevista a uno de esos diuceros de por ahí no te apures vamos a ver ¿qué fue lo que me dijo aquí? déjame es que incluso a mí es que me han dicho cuáles son los medios que yo considere yo que debo hacer yo soy la que voy a elegir aparte de que ellos también deben tener los suyos pero en combinación nosotros nos juntamos y hablamos de esos cinco son cinco nada más porque tampoco yo voy a salir en todos lados son entrevistas exclusivas y chéveres y no puedo pasar por encima porque ya se me dijo que a mí se me iba a avisar cuando ve luz verde para eso tú sabes no puedo venir ahora con este nuevo equipo y este nuevo socio a romper las reglas si yo a un contrato bajo un contrato me voy a cambiar las normas ¿entiendes? me voy a ver tranquilo confíenme bueno ahora a ver qué más esa fue la última nota que yo puse que ella ya volvió a la calle ya cuando me digan a mi fuego con las entrevistas entonces tú sabes que tú estás en la lista de los números uno ok eso fue todo esa fue la entrevista con Milka gracias se acabó el programa mira ahora ya le pongo entrevista exclusiva con Milka ¿cómo es? dime el título que lleva este corte como ella dijo como el ave feni como el ave feni ajá entrevista a Milka donde cuenta todo y falta histórica entrevista histórica es el titular charlatane charlatane esos grupos y hasta Luínica yo en eso ese Luín incorporancia se ha dado sinvergüenza hasta él cayó en eso entrevista histórica exclusiva se va a caer la cabina hoy bueno le voy a poner ese mismo título a ese pedacito de nota de hoy pongo entrevista histórica con Milka ahora primicia primera entrevista ¿cómo es? primera primera entrevista como el ave feni como el ave feni que surgió que apareció está todo lo sucedido yo me alegro por ella porque ella tiene un nuevo equipo de manejo de asesoría y te deseo lo mejor Milka romper que tú eres dura 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 mira hay que decir la verdad Milka fue un saludo para John Distrito Milka que bien que bien John Distrito ¿a él vino al programa aquí? ¿verdad? sí él vino ok y habló de Milka lo último que él dijo de Milka lo pongo vamos a buscarla para ponerla ahora no digo está en el canal yo la puedo buscar aquí John Distrito cuando él habla de Milka ellos fueron pareja primero él fue su manager después fue su lo mismo que la la insuperable igualito Pina y Nati Pina y Nati Celia Cruz y el señor ¿cómo se llama? lo mismo que lo mismo y Gillo Sarante ah no no Gillo Sarante la esposa de él es su manager pero también la de Dierrera es su manager es como Michelle y y y y y y bueno pero en este caso es diferente ellos fueron pareja trabajaron juntos luego se separaron hubo situaciones ahí que tuvo que ver con infidelidad Milka se quitó ¿por qué tú dijiste que oíste bublo yo voy a hacer un comentario bonito y tú vienes a dañar con tu venenito ahí mira entonces Milka se quitó estaba en otras cosas la última vez que yo hablé con ella personal ella visitaba salió de la caverna salió de la caverna ella frecuentaba mucho Leina Ibar entonces bueno y ahí conversando con ella me dijo que más adelante se ponía en eso pero que estaba buscándole la vuelta con que arrancaba y por lo que veo vino con el nuevo sonido vino con el sonido de la 42 vino con el con el dembow rabia que es este yo le diría dembow rabia ¿no? es así que suena un dembow actual pero es que el dembow que con el que empezó el alfa el dembow con el que empezó secreto no el dembow con el que empezó secreto el dembow con el que continuó el alfa y el dembow ahora de Ángel Dior no es el mismo no este dembow de la 42 con eso gilet en la boca que es el símbolo y de esto esta mueca esto es como rabia el otro dembow era más manejable no era maleanteo no el del secreto era maleanteo era era un maleanteo pero no no tan crudo ok están esperando que me quite el chaleco para darme el plomo cosas sencillitas entonces el del alfa es como chuleteo patilla y un tro de baila patilla y mujeres y vainas que bailen y vainas ponen para mujeres a mover el trasero eso entonces este ese es el dembow de los gilets de la 42 este es el el de rabia el de rabia entonces ahora yo veo que la milca vino con ese con esos colores que es los colores que es los colores al que se refería a romeo en una entrevista que él hicieron en puerto rico creo que fue donde él decía que lo que va a pasar con el dembow todavía no ha pasado por lo que viene y es por ahí que anda la cosa por eso están toditos locos con la 42 aquí lo de fuera todo el mundo está haciendo temas diferentes usando el ritmo el ritmo de los playeros los flyers los copris porque antes los copris los copris antes estaban en los tiempos de ras y tú te buscas la lírica de los heavy metal que cantaba con la guitarra entonces y los fluidos técnicos entonces ya había ahí cogen ese pedacito para componer canciones y lo hacen movimiento urbano con tan solo una piececita mira y por eso fue que también Bad Bunny dio unas declaraciones de que el reggaetón y que la esperanza del dembow y de la música urbana tiene las mujeres miren ahí como empezaron como bailarines ya por donde van la de aquí pero ok entonces te iba a decir algo al respecto de Milka con respecto a Milka que me pareció bien el ritmo lo escuché bastante bien anoche estuve escuchando las letras el sonido el copyright ella le metió un copyright pero no di que muy profundo como leve esa parte me gustó de ella yo quiero hacer un paréntesis la parte sensual y el flow de tigraje esa es la parte que me gustó de ella cuando te dice copyright a que usted se refiere copyright viene siendo como un sonido con presión con presión para llamar la tensión de movimiento la mueca la lírica y todas las cosas representando el barrio entonces cada vez que yo digo no puedo poner la música por el copyright yo me estoy refiriendo a eso exactamente ok para mí era que ella ponía una parte de una canción ajena no porque tú sabes que tú sabes que a eso le llaman el delivery la plataforma la plataforma de youtube cuando tú le pones un poquito el yo me agarro que no es usted no ha escuchado música que tiene parte de esa canción tú sabes que youtube cuando cuando escucha esos sonidos de copyright como que la tensión de ellos baja un poco pero que se viene siendo el movimiento 2023 movimiento urbano de ahora pero que es un sonido de esas pequeñas canciones que antes los 80 y 90 si tú buscas esos sonidos ahora que lo están convirtiendo y transformando en un ritmo musical con pequeñas composiciones verbal y escrita también si tú te buscas el tema de los 80 usted estudió en Berkeley College música que usted está con esas definiciones así tan exactamente mi análisis mi análisis mi análisis porque yo te voy a decir una cosa cuando tú escuchas diferentes ritmos de música ya sea reggaetón de ball o playero tú te das cuenta de dónde sale la composición de cada una de esas letras es como tú usas un platofón y la tambora ya la tambora tú puedes ser un ritmo urbano exactamente exactamente y si le ponen la sintonía de saxofón y el piano y el instrumento también se llama una música y otro mundo y también el fulclo de los colores y los peznos y el movimiento eso llama la atención de los países y panamericanos y la biografía y cómo se mueven las mujeres la coreografía exactamente estoy mariadito necesito beber agua un rato es un santísimo carajo cuánto no sabía no yo estoy aprendiendo yo estoy empezando desde cero hay 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 Gracias por ver el video.